Hola, soy Yamash y les doy la bienvenida a un nuevo video para el canal. En esta ocasión voy a estar narrándoles un cómic oficial de Cartoon Network que nos cuenta sobre las consecuencias de que Ben haya recreado el universo usando a Alien X luego de que la Nikkilar lo destruyera en Omniverse. También debo dar un poco de contexto acerca de quién es Elena Valadie, la cual es un personaje que aparece por primera vez en la película Live Action de Alien is Warm. En la misma nos cuentan que ella era una amiga de Ben y Gwen en su infancia por la cual llegó a tener sentimientos románticos. Pero más tarde en Supremacía Alienígena nos cuentan que ella se había fusionado con los microchips intentando acabar con todas las personas cercanas a Ben para tenerlo para ella sola. Al final cuando es rechazada promete que volverá para vengarse, pero nunca la volvemos a ver, salvo un pequeño cameo sin importancia. Ahora sabiendo todo esto me gustaría darle la bienvenida a la ocasión en que Ben alteró el universo para salvar a su amiga. La historia comienza con el abuelo Max llamando a Ben y Rook para informarles acerca de que había un ladrón en Pueblo Bajo, por lo que ellos comienzan a investigar a varios ciudadanos para saber que se robaron y descubren que el ladrón solo se llevaba tecnología alienígena. Rook le dice a Ben que de alguna manera entraban a las tiendas y salían sin activar las alarmas. Ben le responde que la única manera de hacer eso era teletransportándose. Así que Blue Kidriva le dan un dispositivo con el cual habían atrapado a varios criminales y que supuestamente podría evitar las teletransportaciones. Después de que Ben y Rook se encargan de poner seguridad en todas las casas que aún no habían sido robadas, Ben menciona que pueden ir a comer algo mientras esperan a que el ladrón aparezca, pero al regresar quedaría impactado al enterarse que todas las casas que estaban cuidando fueron robadas y que claramente el dispositivo no había funcionado. Max les cuenta que después de ver todo lo robado, podían deducir que estaban por fabricar un arma muy peligrosa. Ben les asegura a Blue Kidriva que deben estar seguros de poder atraparlo y ellos le responden que le han hecho algunos arreglos al dispositivo. Ahora podrán teletransportarse, pero al hacerlo un campo de fuerza los rodeará impidiendo el salir del lugar. Al otro día el campo de fuerza se activa, por lo que el ladrón debe haber sido encerrado. Mientras interrogan a uno de los habitantes, él se pone nervioso por tener tecnología ilegal. Ben se transforma en Grav Attack para evitar que escape y decirle que no les importaba ya que estaban buscando al responsable de los saqueos, pero al detenerlo provoca que la casa se derrumbe, mostrando al ladrón que se estaba escondiendo. Ben se sorprende al ver que su identidad era Elena y le pregunta qué estaba haciendo en ese lugar, pero ella solo estaba frustrada de saber que estuvo a punto de terminar su trabajo y que solamente la atraparon por un accidente. Mientras se levanta, le dice que no le importa lo que estaba haciendo, que solo estaba ahí por un trabajo. Max le pregunta cuáles eran sus planes con todas esas piezas que estaba robando, pero Elena no lo sabía, solo le dieron una lista y no sabía quién era su jefe. A ella no le importaba, solo le interesaba el dinero que le estaban pagando. Brooke la esposaría mientras se presenta. Él era el nuevo compañero de Ben, un plomero, y ahora estaba arrestada por sus crímenes. Aunque Ben está seguro de que Elena no es la que estaba tramando todo esto, pero aún así sigue la duda sobre quiénes son sus empleadores. En el espacio podemos ver quiénes habían contratado a Elena y habían sido la Armada Incursiana. El emperador Milius estaba furioso de que Ben Tennyson se interponga en sus planes y le asegura a su capitán que si no recupera la tecnología y a Elena le quitará su cargo. Y ella responde que ya envió a alguien para recuperarlos. De vuelta a la Tierra, Ben y Rook disfrutan unos smoothies, pero hay algo que inquieta a este último. Rook le pregunta por qué su compañero sentía pena de una criminal como Elena, pero Ben le responde que ella era su amiga y que lo había ayudado en el pasado. Rook sigue sin entender estas actitudes humanas. Ben le cuenta que no es una mala chica, solo que comete muchos errores, como lo había sido este último. Rook contesta que es su trabajo capturar a las personas que hacen cosas malas para que no lastimen a los inocentes. Ben responde que lo habían hecho y que ahora ella estaba encerrada, pero aún así está triste, porque sabe que en el fondo Elena es una buena persona, como lo había sido cuando ellos eran niños, pero incluso en ese momento ella tenía una vida difícil. Entonces nos contaría una historia de su pasado, cuando el Dr. Ánimo los había capturado a él y Gwen, pero antes de ser transformados en mutantes, Elena los rescató y juntos habían vencido a Ánimo. Rook quedaría sorprendido de este lado heroico que desconocía de ella, pero aún así responde preguntando que cómo terminó volviéndose una criminal. Ben le cuenta que ellos no eran sus únicos amigos, Aunque hablaban bien de Elena con los otros chicos, la reputación de su padre como un ladrón la estaba afectando. Así que comenzó a pasar el tiempo con los chicos malos, los cuales la querían convencer de tirar a la basura la ropa de todo el equipo. Aunque ella estaba asustada, al final no lo permite y guarda toda la ropa en su casillero para ponerla en su lugar más tarde. Entonces el entrenador entra para decirle que era su turno de jugar. Después de que hizo una anotación, sus compañeros se disculpan con Elena, pero son interrumpidos por el grito de los otros jugadores que descubrieron la broma de los chicos malos. Al instante se dan cuenta que el único casillero que estaba cerrado era el de ella, y al abrirlo, el equipo ve toda su ropa caer al suelo. Más tarde, Ben y Gwen estaban furiosos con Elena por lo que había hecho, y aunque ella intenta decirles que no fue como pensaban, les responden que no la seguirían defendiendo hasta que decida dejar de hacer todas estas cosas. Con el tiempo, Ben confiesa que descubrieron la verdad, pero ya era demasiado tarde, aunque querían disculparse, a ella ya no le importaba, y sus únicos amigos ahora solo eran los chicos malos. Después de un tiempo, abandonó la ciudad, y no supieron de Elena hasta los sucesos de la película, donde quería ser una plomero, y la ayudaron a salvar a su padre de la reina de los microchips. Aunque después llegó lo peor, ya que los microchips habían logrado invadirla, y fusionarse con ella desde hace mucho tiempo. Rook, después de escuchar todo esto, dice que no parece que vaya a cambiar. Ben le dice que tal vez está equivocado, como él no había estado cuando la culpó de robar la ropa. Nunca abandonaría a su amiga, porque todos merecen una oportunidad de hacer las cosas bien. El tiempo pasa, y la alarma del cuartel se activa. Alguien estaba intentando liberar a Elena. Cuando llegan, descubrimos que los incursianos habían enviado a los hermanos Bridle. Ben cambiaría a Cerebrón, pero los habían enviado equipados para vencerlo, y con un nulificador, desactivan su vomitrix, aunque solo funcionaría unos minutos. También serviría para que la celda capture a todos los plomeros, ganando el tiempo suficiente para que Elena use sus poderes y escapen del lugar. Pero justo cuando se estaban por salir con la suya, una misteriosa plomero llegaría al lugar, y de manera impactante, tendría los mismos poderes que Elena, para controlar a los microchips, derrotándola junto a los hermanos Bridle, liberando a Ben y compañía. Asombrados de lo que acababan de ver, le preguntan quién era, y ella procedería a quitarse su máscara, para revelar su verdadera identidad. Ella era Elena Valadis, exactamente la misma persona que estaba encerrada. Ben estaba muy confundido, y pregunta cómo era posible que hayan dos. Pero la Elena original le dice que ella era la verdadera, y que la otra era solo una impostora. La Elena Plomero asegura que ella es verdadera, solo que no la misma que ellos conocían, y Ben le pide que mejor se explique. Por su parte, Elena responde, que la razón por la que se encontraba, en ese lugar, era la culpa de Ben. Y ella sabía lo que estaba pasando. Se despertó un día, como cualquier otro, pero cuando fue a trabajar, nadie tenía idea, de quién era. Intentó llamar a sus amigos, pero ninguno le respondía. Confundida, comenzó a llorar de la desesperación, hasta que vio algo que la impactó. Se vio a ella misma, pero diferente. Se veía como una impostora malvada. Al instante supo que no estaba haciendo algo bueno, así que la siguió hasta su casa. Pero en ese lugar, descubrió otra cosa, y es que su versión malvada, también sabía piliar mejor que ella. La Elena original, no sabía su identidad, y creyó que también, estaban intentando robarle. Pero antes de poder hacer algo, el profesor Paradox, aparecería para llevarse, a la Elena Plomero. Y entonces, Paradox le contaría, lo que había pasado, por culpa de Ben. Sus compañeros confundidos, le preguntan, qué había hecho, pero ni él estaba seguro, a qué se referían. Entonces, Elena les recuerda, cuando la aniquilar, se activó, destruyendo, todo el universo. Y el, como ven, usó a Alien X, para recrear, a todo y a todos. Ella responde, que no todo, era como antes. Porque mientras lo hacía, él, inconscientemente, siempre pensaba, en qué hubiera pasado, si su amiga, hubiera tenido, una buena vida. Cómo hubieran cambiado, las cosas, si su padre, no hubiera sido acusado, de ladrón. O si ella hubiera, tenido buenos amigos. Y por sobre todo, qué hubiera pasado, si nunca, se hubiera convertido, en la reina, de los microchips. Una chica, con todo un futuro, por delante. O que lo tuvo, hasta que su realidad, que solo era, una imaginaria, línea temporal alterna, dejaría de existir. El problema era, en que ya estaba, la Elena original. Pero también ella, había logrado, seguir existiendo. Ben estaba muy feliz, de saber todo esto. Pero la nueva Elena, no lo estaba. Porque todo lo que conoció, alguna vez, había desaparecido. Y este nuevo mundo, al que llegó, no era muy bueno, con las Elenas. Pero aún así, nuestro protagonista, seguía contento. Él le promete, que se encargará, personalmente, de que el mundo mismo, la acepte. Y que amará, esta nueva vida, que estaba por conocer. Rook le susurra, que debería hacer, todas estas cosas, fuera del cuartel. Porque la Elena original, estaba celosa, de lo que estaba pasando. Así que Ben, le propone ir, por unos smoothies. Ella, tenía que contarle, muchas cosas. Y él, tenía que mostrarle, muchas otras. Han pasado los meses, y Ben, seguía feliz, de la situación. Dice que ahora, tiene una buena amiga, en la que puede confiar. Y ella parece, estar acostumbrándose, a todo. Rook le pregunta, que si ahora, que hay, una nueva Elena, como siempre quiso, ya no iba a ayudar, a la antigua. Indignado, Ben le responde, que está equivocado, pero ahora, saben lo que Elena, puede convertirse, si las cosas, se hacen correctamente. Rook, está algo confundido, pero aún así, también se alegra, de que Ben, tenga una nueva amiga, y se prepara, para pedirle, al señor Bauman, su orden. Pero una mujer, parecida a él, les dice, que no sabe, a quién buscaban. Al comienzo, piensan que tal vez, se trate de su esposa, pero ella le responde, que es la única, dueña de la tienda. Ben y Rook, salen rápidamente, del lugar, en búsqueda de Max. Por un instante, piensan, de que se trate, de una versión alterna, como Elena, pero eso, no tendría sentido. Sin embargo, en el camino, se encuentran, al abuelo Max, pero este, era diferente. Ahora, era delgado, y decía no saber, a qué se referían, con el cuartel, de los plomeros. Cada vez más confundidos, ellos escuchan, unos gritos de ayuda, y ven, como diferentes versiones, de los villanos, estaban en medio, de un asalto. Después de derrotarlos, se dan cuenta, que ya nada, era como antes, y que debían ir, a ver, a la Elena alterna. Al llegar, una Elena preocupada, los recibe, con un inesperado visitante. El profesor Paradox, haría presencia. Ben confundido, comienza a explicarle, que todo, era extraño, y que los únicos, que eran como deberían, eran ellos. Elena responde, que era por su culpa, pero Paradox, la corrige. no fue su culpa, sino, la culpa de Ben. Él le cuenta, que hizo un gran trabajo, recreando, el universo, y reconoce, que no puede pensar, en otra persona, que lo hiciera, tan bien. Pero que cometió, un error, al traer, esta Elena, de su línea alterna, porque estaba creando, una paradoja. Rook le explica a Ben, que eso significaba, que no podían estar, ambas Elena, en el mismo universo. Ella dice, que mientras ambas, estén juntas, entonces, la realidad, estaría confundida, provocando, que versiones alternas, aparezcan. Paradox, les corrige una cosa, no es que no puedan haber, dos Elena, en el universo, sino que ambas, no pueden seguir existiendo, sin importar, a donde vayan. Ben se sorprende, y le pregunta, a qué se refiere, y Elena, llorando, le contesta, que para que todo, vuelva a ser como era antes, una de las dos, debe dejar de existir. Paradox, confirma esto, ahora mismo, iba a desaparecer, a una de las Elenas, para siempre, y las cosas, comienzan a ponerse hostiles. Ben está triste, por lo que está por ocurrir, y solo, puede decir una palabra, no, sin perder tiempo, elige, una poderosa transformación, como lo es, Armodrilo, para pelear, contra quien había sido, su aliado, en el pasado. Ben le grita, a Paradox, que no hará nada, y que se asegurará, de detenerlo. Elena, trata de calmarlo, diciéndole, que no van a desaparecer, a nadie, sino, que van a quitar a alguien. Ben responde, que eso, no suena mucho mejor, y Paradox, le dice, que tener a dos personas, tan idénticas, pero diferentes, en el mismo lugar, estaba causando, un desequilibrio, temporal, que podría alterar, a toda la realidad. Ben Furioso, le responde, que no le importa, lo que iba a suceder, no iba a permitir, que se lleve, a ninguna, de las helenas, protegerá a ambas, a la buena, y a la mala, pero Rook, actúa, como la voz, de la razón, deteniendo a Ben, pidiéndole, que los deje explicarse, finalmente, Paradox revela, que no matará a nadie, sino, que se llevará, a una helena, a su plano, de la existencia, desde el punto de vista, del universo, eso significa, que dejarán de existir, aunque, sigan haciéndolo, Ben le pregunta, que como podrá, volver a verla, y Rook le responde, que quizás, esto sea, lo que él, estaba buscando, Ben le contó, que quería, una amiga, la cual fuera buena, y ahora, tenía la oportunidad, de tenerla, mientras que la otra, se iría a un lugar, donde no podría, lastimar a nadie, y finalmente, podría pensar, en ser, una mejor persona, Ben cuestiona a Rook, diciéndole, que si de verdad, le estaba pidiendo, que abandonara, para siempre, a una amiga, solo porque había, cometido errores, ya que él, nunca podría, hacer eso, Elena responde, que ellos, se conocieron, y que ahora, eran amigos, pero Ben, de una manera triste, dice, que es verdad, y aún así, tampoco, podía abandonar, a la otra, pero Paradox, los volvería a corregir, ellos, no podían elegir, la Elena, que debería irse, es la nueva, porque se supone, que es, la que no debería, seguir existiendo, la original, en la que debe quedarse, para que todo se arregle, finalmente, ella acepta, su destino, a pesar de disfrutar, el tiempo, que pasaron juntos, llegó el momento, de ir a un lugar, donde haya gente, en su misma situación, Ben, regresa, a su forma humana, para tratar, de que se quede, él no podía elegir, a quien quería, que se vaya, pero tampoco, podía aceptar, que una, deba irse, pero Elena, lo convence, de que no pertenecía, a su realidad, y que, si se quedaba, todos terminarían, viviendo vidas, en el lugar, equivocado, finalmente, el profesor Paradox, se lleva a esta Elena, junto, a todas las versiones, alternas, a su hogar, fuera de todo, el multiverso, Ben se pregunta, si alguna vez, volverá a verla, y Rook le responde, que quizás algún día, vuelvan a encontrarse, pero que ahora, ella estaba, en su nuevo hogar, con gente, que la entendería, y que eso, era lo más importante, estas palabras, de su compañero y amigo, logran calmar a Ben, al mismo tiempo, que vemos, algunas versiones, interesantes, con un Rook mujer, o un Ben 10.000, diferente, los cuales, podrían ser, los nuevos amigos, de Elena, de regreso, a los cuarteles, de los plomeros, podemos ver, que la Elena original, seguía encerrada, y deprimida, por todo, Ben se pregunta, que podría hacer, para ayudarla, y que debe encontrar, alguna manera, Max le dice, que está seguro, que lo harán, y que finalmente, ella, algún día, cambiará, todo esto, la había hecho entender, un poco más, a los humanos, a Rook, sus emociones, eran complicadas, y podían afectar, su forma de actuar, Elena, quería ser buena, pero cada vez, que el destino, la empujaba, ella no tenía, la voluntad, para resistir, Max dice, que mucha gente, es así, pero que siempre, tienen la oportunidad, de volver a empezar, cuando alguien, comete un error, debe repararlo, porque las personas, no son perfectas, Rook, dice que la humanidad, es confusa, y compleja, pero que ningún ser, en el universo, era perfecto, esta vez, el equipo, descubrió muchas cosas, todo esto, había dejado, consecuencias, pero había una cosa, que nunca pudieron, descubrir, lo cual era, la identidad, del jefe de Elena, y cuáles eran, sus planes, para el arma, que querían fabricar, y bueno gente, es con todo esto, que damos por finalizado, este grandioso cómic, llamado, Parallel Paradox, probablemente, se estén preguntando, sobre qué continúa, después, de esta historia, y pasa que esto, debe ubicarse, antes, de la guerra incursiana, donde, invaden la tierra, junto, al doctor, Psychoboss, y con varios, tocus tares, que el personaje, de Elena, siempre me encantó, aunque haya sido, metido a la fuerza, al canon, me había gustado, su desarrollo, y su final, me pareció muy trágico, porque habían dejado, su historia, inconclusa, parece, que no fui el único, con esta opinión, porque Cartoon Network, se encargó, de crear, este cómic, aunque no sea canon, es algo curioso, que después de esto, Elena, vuelve a aparecer, al final, de Omniverse, pero, en su forma humana, lo malo, es que tuvo, poco protagonismo, y no sabemos, qué pasó con ella, también, el hecho de que Ben, haya recreado el universo, es algo, que se pudo haber, desarrollado más, pero la serie, sí que habla de esto, cuando los otros celestiales, le hicieron, un juicio a Ben, también vale mencionar, que la creación, de esta Elena, no fue lo único, diferente, ya que en la escena, Ben, también se fabricó, un abrigo nuevo, y no podemos olvidar, al señor Smoody, que cambió, su diseño, y por supuesto, el sabor a uva, que no se pudo replicar, por su perfección, no puedo dejar, pasar la personalidad, de Ben, durante este cómic, sencillamente, me encantó, el cómo, se fue desarrollando, pudimos verlo, triste, feliz, y enojado, lo cual, me da una visión, mucho más realista, del personaje, el mensaje, sobre, como todos, podemos cometer errores, porque siempre, hay otra oportunidad, de hecho, al final de Omniverse, también sucede, algo parecido, con Fistina, la cual, era una villana, que estaba enamorada, de Rue, durante un episodio, ella decide, ayudar, a los plomeros, aunque era, una de sus prisioneros, al final, Max le dice, que una vez, que haya cumplido, su condena, podía hacer, el entrenamiento, de los plomeros, y que él, iba a ayudarla, en el proceso, pero bueno gente, si le gustó, este video, pueden suscribirse, al canal, para mostrar su apoyo, ya saben, que en la descripción, tienen mis otras redes sociales, donde subo, contenido similar, también, pueden visitar, mi nuevo canal, donde comenzaremos, a subir, nuevas series, de diferentes juegos, como Pokémon, o Minecraft, en los comentarios, quiero que me dejen, sus opiniones, acerca de todo esto, como siempre, voy a estar leyéndolos, y respondiendo, algunos comentarios, como siempre me despido, soy Yamash, y espero, volver a verlos, y verlos, ¿no? Gracias por ver el video.